¿Quién eres? ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De repente Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Una limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue la hora yo voy a que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura Quiero detalles, el cuero o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si es verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Una limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue la hora yo voy a que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura Quiero detalles Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si es verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Pero sí, cuando yo te conocí También ¿Quién es esta imitadora? Voy a su lugar ¿Quién es esta imitadora? Yo le extraño a donde se me perdió ¿Quién es esta imitadora? Que regrese mi amada porque tú no eres tú ¿Quién es esta imitadora? ¿Quién es esta iñuda? ¿Quién es esta imitadora? Cué wonderfully ¿Quién es esta imitadorρα? Justways uates Muchways Gracias por ver el video.